Nuestra solidaridad absoluta con todos los ciudadanos, los pueblos de Bolivia que están sufriendo esta escasez. Ojalá no se alargue en el tiempo y si se alargue en el tiempo tendremos que todos los bolivianos ver algunas maneras cómo apoyamos. La solidaridad no solamente puede ser de palabras, también tendrá que ser de acciones. En La Paz, en Oruro, en Potosí, en Sucre, Cochabamba, en departamentos hermanos que sufren esto hay que buscar soluciones, ojalá el gobierno encuentre. Pero creo que aquí hay un tema central que va con la autonomía. Donde el gobierno nacional se ha hecho cargo de los servicios básicos hay un déficit, hay una ineficiencia. Donde las autonomías están a cargo de los servicios la gente está viviendo mejor y creo que ese es el camino de futuro que hay que escoger. Hemos perforado pozos, hemos construido sistemas de agua en la ciudad, en las provincias, en las ciudades intermedias, en las comunidades. Tenemos 98% de cobertura y eso es gracias al trabajo de la gobernación. Hemos duplicado nuestra capacidad de riego en el área productiva del departamento. Entonces hoy lo que tenemos que tener es una política de agua integral, como la hemos trabajado nosotros. Que preserve las fuentes de agua. Hoy por ejemplo, fíjense, le voy a poner un ejemplo. Hace dos años, ¿cuál es la zona más difícil para Santa Cruz en el tema de agua? Es el Chaco. Todavía tenemos, si bien garantizamos el agua potable en el Chaco, en la Chiquitanía, todavía tenemos problemas con los animales. ¿Qué estamos haciendo? Estamos desarrollando un plan piloto hoy de cosechas de agua. Para que los animales, para que el campo pueda tener el agua suficiente. Entonces, incluso en los lugares más áridos del departamento de Santa Cruz, en los lugares donde menos posibilidades teníamos de captar agua, ahora con nuestro programa piloto de cosechas de agua, que estamos desarrollando hace un año y medio, dos años, estamos tratando de garantizar el agua. Entonces, nosotros tenemos una política pública, desde hace 10 años el departamento, que nos ha dado agua potable, 98%, agua para el campo. Hemos duplicado los sembradíos con riego en todo el departamento de Santa Cruz. Y en el tema de áreas protegidas, ahí yo creo que hay que mirar. Hay que mirar de cara al futuro, hay que mirar el chore, cuánto se ha deforestado del chore. Tenemos que preservar el amboró, tenemos que preservar el parque Noel que es mercado, tenemos que seguir preservando Valle Tucavaca, porque esas son las garantías de futuro. Tenemos que anticiparnos, las próximas guerras van a ser por agua. Santa Cruz, gracias a Dios, tiene una biodiversidad inmensa, es rica en agua, pero si no la protegemos también se va a acabar. Gracias.